Y que te creí con la participación Después no digas que otro le acabó Gracias por ver el video A ti que te creí con el cuento A ti que te creí con la verdad A ti que te creí con el cuento A ti que te creí con la participación Después no digas que otro le acabó A ti que te creí con el cuento A ti que te creí con la verdad A ti que te creí con el cuento A ti que te creí con la participación Después no digas que otro le acabó A ti que te creí con el cuento A ti que te creí con el cuento A ti que te creí con la participación A ti que te creí con el cuento A ti que te creí con el cuento A ti que te creí con la participación Bueno regresamos con lo justo Y estamos como les habíamos comentado Con la señora Gloria Solórzano La señora Gloria Solórzano es dirigente De la parada del área de comercio ambulatorio ¿No es cierto? O sea que no es de los grandes mayoristas Sino de comercio ambulatorio Y bueno Nosotros para poner en contexto Queríamos recordar Que hace dos semanas Como ustedes saben La Municipalidad de Lima Decidió cerrar Digamos las vías de penetración De los camiones A la parada Poniendo bloques de concreto Y hubo dos situaciones En las que murieron cuatro personas La primera Que fue terrible también Y la segunda Bueno Que ya planteó Digamos el mayor control Y yo no sé Ahorita más bien Mi pregunta es ¿Ustedes se encuentran En estos momentos En la parada? ¿O están fuera de la parada? ¿O cuál ha sido La situación De los vendedores ambulantes Minoristas? Muy buenas tardes Quien les habla Gloria Solórzano Representante De la coordinadora Metropolitana Y a la vez Dirigente De la red nacional De trabajadoras A los empleados Y como trabajadoras Del sector De la parada De la sesión 20 de junio Cuadra 17 Mira Desde el momento De la situación Que sucedió Mucho más antes Nosotros hemos venido Coordinando Con la municipalidad La municipalidad Formó tres mesas De diálogo Uno para los mayoristas Otro para los estimadores Otro para el sector Comercio ambulatorio A nosotros Nos pidió Presentar nuestro padrón De cada asociación Porque ahí existen Más de 40 asociaciones Y nos pidió Presentar una propuesta Cumplido nosotros Enviamos nuestros padrones Entregamos la propuesta Donde nos hemos unificado Ocho asociaciones Elaboramos una propuesta Y entregamos A la municipalidad Habríamos tenido Tres reuniones Con la municipalidad Y se cerró Ese diálogo Con las mesas de trabajo Ahora En el momento Pero cuando usted dice Se cerró Se cerró Sin ningún acuerdo Sin ningún acuerdo Sin ninguna respuesta Dejaron de convocar No hubo más llamadas Y se rompió Ese diálogo Desde ese momento Pero nosotros Y seguimos exigiendo A la propuesta presentada Ya En el terreno De Santanita Hay un terreno Que está separado Por la vía Metropolitana Ya Y queda Un pequeño terreno Que nosotros Le hemos bautizado Con el nombre De la tierra prometida Que es como Tres a cuatro hectáreas De acuerdo Al estudio Hecho Con el documento Que Documento Que hizo el estudio EMSA En su debido momento Con la municipalidad En el documento También hablan Ellos De alguna de las propuestas Dicen que también Ese terreno De la tierra prometida Podría ser Para el trabajo Del comercio ambulatorio Y es colindante Con Santanita Colindante Sí Es colindante Porque lo que a ustedes Les interesa Básicamente Es trabajar O sea Estar bastante cercano Porque precisamente Me imagino Que ustedes Lo que hacen Es trabajar De forma colateral Con el mercado Ejemplo Este es el mercado Santanita El mercado mayorista Acá está la pista Y esta es La zona De la tierra prometida Para que se note A ver No sé si se nota mucho Pero bueno Esta Es este pedazo De acá Que es el ¿Dónde está En la otra mano? Es ese Ay perdón Y aquí está señalado Ahí con Disculpen Este es Ay Lo que pasa es que Como está de amarillito Se ve Se traspasa Pero bueno Esta es la tierra prometida La tierra prometida Que de acuerdo A la zona lejana ¿No? No, no, no Simplemente La separa Una vía de transporte Sí, pero digo Simbólicamente ¿Cómo la ven ustedes? Cerca o lejos Como posibilidad No, es una zona Adecuada Es una zona Adecuada Correctamente Para que hacer Nuestro trabajo Que hacemos nosotros El producto El minoreo ¿No? Realmente Realmente Decir en la parada Existen diversidades De trabajo Y diversidades De horario ¿No? Claro Un tema Un tema Es que la parada En la parada Si usted me ha dicho Que hay como 40 redes Hay varias asociaciones Entonces Si multiplicamos ¿Cuántos trabajadores Calcule usted Que estuvieron En su momento Trabajando en la parada? En lo que estuvieron Trabajando En ese momento Es un mínimo Que no llega No, no, no No en el momento O el total De que trabaja El total El total Que trabaja Más de 5 mil ambulantes ¿Ambulantes? Si Porque son En las calles Adyacentes Alrededor del mercado Mayorito de la parada ¿Y qué es lo que ha pasado Con esas personas En este momento? En este momento Algunos Se han retirado Visto la forma Como han visto ustedes Están trabajando Por ahí yo Un grupo Está en 28 de julio Y en las calles adyacentes Los que están colindando Al mercado Mayorista Los de la avenida Pauzote y Meta 4 17, 18, 19 Justamente donde Trabajamos nosotros No nos dejen Entrar a laborar No nos dejan Entrar a laborar Son más de 15 días Hasta hoy Que estamos Sin trabajo Y ahí Ahí están Los policías Ahí están Los carros De De los policías Los tanquetas Que no nos dejan Entrar Pero dígame Y sus cosas O sea Ustedes O sea Usted me puede contar Un poco Cómo es su historia Su historia La suya señora Gloria Mira O sea Usted ¿Qué estaba ¿Qué vende? ¿Qué era lo que estaba vendiendo? Yo vendo De 2 de la mañana A 9 de la mañana Nuestro giro de nosotros Es producto perecible Lo que vende Todo es colchina Colchina, brocler Todo para chifa Ese producto Ese producto es venta Al día Por lo mucho Dos días Te puede durar Ahorita Nuestra mercadería Hemos tratado De salvar algo Regalarlo a las personas O dejar que alguien Lo venda por ahí Los de 28 de julio Y la mayor parte Se nos ha podido Se nos ha logrado Nos encontramos Sin capital La gran mayoría Esa es nuestra situación En este momento Y es preocupante Porque realmente La mayor parte Que trabajamos Somos mujeres Sí, claro Que ven Comercio moletorio Y de No Y de ese Digamos De un 60% Somos mujeres Del total De trabajadores Y trabajadoras Un 40% Son Jefas de hogar Es decir Madre y padre Entonces Nosotros Por la misma razón Que nos presentamos A la mesa de diálogo No estamos en contra De la reubicación Chantanita Pero sí Exigimos Que se nos incluya Porque nuestro trabajo De nosotros Es como decir Somos el brazo Del mayorista Porque los mayoristas Te venden por sacos 10 sacos 8 sacos 15 sacos Nosotros Es decir En papa En verdura Es por paquetes 100 paquetes 50 paquetes 25 paquetes Que te vende el mayorista Nosotros Somos los intermediarios Que nosotros Abastecemos a los mercados Como decir Vendemos por paquete Un paquete de apio Un paquete de poro Un paquete de culandro Entonces Ese es nuestro trabajo De nosotros Entonces el mayorista Solo Solo No se abastece Su forma de trabajo Y por qué Es esto A la existencia De los grandes Mega mercados Que creció A nivel Lima Metropolitano La venta De los mercados Bajó Bajó enormemente Lo que antes Un comerciante Para un mercado Llevaba un producto Es decir Un saco de papa Se llevaba 7, 8 paquetes De apio Se llevaba Una docena De colchina Ahora Te llevan Dos cabezas Tres cabezas De colchina Un paquetito De apio O te llevan 20 kilos De papa blanca 20 kilos De papa guayro 20 kilos De papa amarillo Ya no llevan saco Su capital No es por saco Por eso Es que nace Este gran grupo Que somos intermediarios Esa es nuestra labor De nosotros Y dígame Y usted O sea Cómo comenzó Con eso Eso es lo que Quería preguntarle Usted Tiene hijos Ya grandes Chicos O sea Que digamos En estos momentos Qué es lo que está haciendo Cómo está solucionando El problema Cómo está viendo Quién está ayudando Gracias a Dios Yo tengo trabajando 10 años Por el cono norte 15 años en la parada Ya En este lapso Yo Sí tengo Cinco hijas mujeres Ah Cinco hijas mujeres Cinco hijas mujeres Grandes ya Ya grandes Pero dos que están Todavía estudiando Estudios superiores Pero bueno Pero sus hijas le ayudan O sea Porque hay otros casos Me imagino Gracias a Dios Les digo A mí Al menos Ya tengo un apoyo De mis hijas Claro Pero ese no me hace Olvidar mis raíces Donde empecé Por supuesto Y mirar La desesperación De mis compañeras Claro O si no Qué hubiera pasado Con usted misma Hace 15 años Olvídase O sea Con sus hijas Cuatro chiquitas Yo cuando quedé viuda Le cuento esto Con mis niñas Con una bebé En brazo Yo fui a tocar puertas Para trabajar Aunque sea de la bandera Lo que sea Pero con un hijo en brazo Nadie te da trabajo Es así Porque yo me inicio En el comercio ambulatorio Poder ver Y cuidar a mis hijos Y poder trabajar Para poderlos alimentar Entonces Eso me ha permitido Dar la educación A mis hijos Tener un techo Donde vivir Entonces Esto Ahora Nuestro trabajo En la calle Tampoco es que Nosotros queremos Quedarnos en la calle Ya Ustedes Podrían ser reubicados Muchos de nosotros Muchos estamos Ahorrando Porque queremos Formalizarnos Llegar a la compra De un terreno Ahorita Lo que le decimos A la alcaldesa Tenemos Nuestro Nuestro fondito Denos esa tierra prometida Nosotros Nosotros la vamos A construir Lo que sea Pagaremos El alquilar Que nos corresponda Pero la pregunta Es Esta tierra prometida Que está en el mapa Que usted nos está enseñando ¿Qué tan cerca O qué tan lejos Queda De la marra? No, pues Esta tierra prometida Está al costado En Santanete En Santanete Estoy en la parada Así es Y díganme Un asunto Cuando ustedes Cuando ha ido Alberto Gise Que es el Que ha estado Viendo todo este tema Para Debatir Dialogar Etcétera ¿Ustedes se han podido Reunir con él Y con los otros Funcionarios De la municipalidad? No ha llegado A nuestro sector No ha llegado A nuestro sector Nos enteramos De que han ido Han entrado Al mercado mayorista Han hablado Con los esquivadores Pero no ha llegado Por eso nosotros Nos sentimos excluidos Y ustedes Y ustedes han ido A conversar Con ellos O sea Han tocado la puerta De la municipalidad Han hablado Con otros De los funcionarios Estamos hablando Seguimos conversando Ahorita Y una consulta Señora Gloria Para terminar Porque ya me están Presionando Para terminar Pero es que Yo me quedaría Conversando con usted Mucho tiempo Pero quería preguntarle ¿Cuál es su opinión En relación Con esta idea De que Los mayoristas Hicieron una Chanchita Para pagarles 100 soles A cada uno De las personas Que fueron ahí A hacer Esta movilización? Mira Dejale bien claro En este punto Porque lo que la prensa Ha hablado Y dice De que el mayorista Ha hecho chanchita O que el frente De defensa Ha hecho chanchita Quiero dejarle claro El frente de defensa Está formado Con todos Todos los sectores Que trabajan ahí Desde mayoría Menorista Yo hasta este momento No hemos No hemos Hecho esa chanchita Yo también puedo hablar Puedo decir Quizás que la municipalidad Ha pagado Para aparentar Ante la sociedad Esos son suposiciones Pero decirle bien claro Que eso no es cierto Pero y por qué Y por qué Si se han Digamos Encontrado Incluso hoy en día La policía ha capturado A varios delincuentes Prontuariados Que estaban Quiero dejarlo claro El sector de la parada La ubicación De la parada Realmente está ubicada En una zona Donde existe Bastante delincuencia No toda la población No Hay un gran número De población Que si son delincuentes A nosotros mismos Hasta muchas veces Nos cobraban Cupos de un sol Para dejarnos trabajar ahí Como a los transportes Y eso lo sabe la autoridad Entonces para mí Que la municipalidad Debía haber planificado Así como dice Susana Que ha planificado Con mucho Mucho tiempo ¿Por qué no planificó bien? ¿Por qué no midió Esta situación? La mayoría de los delincuentes ¿O sea usted no cree Que hayan estado Estas personas pagadas ahí? No No creo ¿O sea usted cree Que aprovecharon El pánico Como se dice Y fueron ahí Porque ha habido Definitivamente Las fotos que hemos visto Y después No la puedo desmentir Decirle que no No hay No ¿Sí? Hay muchos delincuentes Que nosotros conocemos De la zona Y mucho Cara nueva Mucho 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 De esa gente Es cara nueva Entonces también Dejale claro La prensa no habla De los trabajadores La paz Hay siete tipos De trabajadores No solamente Delincuentes La situación de Gamarra Es un riesgo Que también En el momento Tanto nuestra autoridad Y la policía Lo dejaron libre Esa zona No midieron La consecuencia A ellos en el momento Y nosotros tampoco Podemos decir Pues No No ha habido No No Sí hubo delincuentes Sí hubo Pero no contratar Por nosotros No contratar Por los mayoristas No contratar Por los esquivadores Eso Es falso Ya Bueno señora Gloria Lamentablemente Ya nos venció el tiempo Yo de todas maneras Le pediría Si es que usted Pudiera regresar Más adelante Acá a nuestro programa Para hablar Un poco más largo Sobre el tema Pero cuando ya Digamos Se haya llegado A algo Esperamos que ustedes Puedan tener Un diálogo Sincero y franco Con la gente Y que ustedes puedan Llegar finalmente A esa tierra prometida Que el título Del nombre Nomás De la tierra prometida Ya Digamos Conmueve En la medida En que Yo entiendo Perfectamente Que las grandes diferencias Entre los mayoristas Y los ambulantes O sea Es una gran diferencia Por ejemplo El día de mañana Vamos a tener una reunión Con la municipalidad Esperamos que nuestra señora Alcaldesa Nos dé una solución Sobre todo Como mujer Y decirle también a ella Que los delincuentes De la parada No han sido contratados Por ninguno de los sectores Y que más bien Deja de perseguir A los dirigentes Hay muchos dirigentes Que han sido parte Como delegados En la comisión De la lucha De defensa Las están hasta ahora Con orden de captura Gente humilde Que solo dependía De su trabajo Ahora Decirle Señora alcaldesa Nosotras Trabajamos duro Para su elección Apostamos por ella La recibimos En mi misma base En la caseta De 20 de junio La recibimos Con mucho aplauso Nosotros no queremos La revocatoria Una porque es mujer Y otra Porque queremos respaldar Sabemos que Nos tiene que solucionar Pero decirle también Que esta masa trabajadora Tiene que continuar trabajando Simplemente Denos Cédanos Esta tierra prometida Que usted tiene en sus manos La propuesta presentada Que va a ser muy buena Y muy saludable Para ambos Tanto para la municipalidad Y para los trabajadores Bueno Muchas gracias Señora Gloria Muy amable Por sus palabras Y por su visita Aquí a lo justo Y bueno Regresamos en un minuto Con Eddie Benavides De Cajamarca A ti que te creíste El cuento A ti que te creíste Que es toda la verdad A ti que te creíste El cuento A ti que te creíste Que es toda la verdad ¡Adiós! A ti que te creíste A ti que te creíste A ti que te creíste A ti que te creíste